Hola preciosas, ¿cómo estáis? Bueno, pues vengo con un vídeo de Lidl Y nada, son poquitas cosas Pero hoy salían moldes, salían cositas de Navidad Y todo eso, y he querido aprovechar para comprar cositas Ya sabéis que me encantan Pasa que compré un molde hace mucho tiempo Que es de rosa, rojo Me parece que fue para San Valentín Y resulta que ese molde se me pega Y se me destrozan los bizcochos, los flanes y todo Y ha habido una chica que me ha comentado Que eche un spray antidesmoldante Que dice que lo venden en sitios donde Venden cosas para Cosas para repostería y todo eso Y voy a probar a comprarlo Ahí a ver si es posible que pueda salvar ese molde Porque me encanta, pero no puedo hacer nada con él O sea que vamos a intentarlo de nuevo Una tercera oportunidad Porque ya va la segunda, se me ha roto un flan Se me ha roto un bizcocho Y quiero darle una tercera oportunidad Porque yo quiero usar ese molde Porque es muy bonito Perdonad, pero No me deja, no me deja Bueno, vamos a empezar He comprado nata Nata esa para montar Porque voy a hacer un bizcocho esta tarde Y la tenía en la nevera, en el congelador Porque tiene que estar muy fría Para que no se corte Porque la última vez se me cortó Y esto me ha costado Un euro quince Lo voy a seguir metiendo otra vez Porque así cuando lo haga Está muy, 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 muy frío Y entonces no se cortará Última vez me ha salido mal el bizcocho Porque estaba caliente la nata Bueno, caliente Caliente no estaba Estaba, pues el tiempo, ¿no? Vale, luego qué más he comprado Vale, he comprado Los pimientitos A mi marido le gustan muchísimo Se llaman marina verde De pimientos semi picantes ¿Vale? Se llaman así Los hace con aceitito y sal Y la verdad quedan muy buenos O sea, eran 99 cada uno He comprado dos bandejitas Porque yo sé que a él lo usa mucho Y he comprado dos Y la última vez que los compró el Lidl Se han ido muy buenos Y los compró en otro sitio Y no serán tan buenos Entonces, digo, pues ya que los he visto Digo, pues los compro Vale, ¿qué más he comprado yo? He comprado chocolate Chocolate de este negro Porque hay que hacer bombones Con leche Me parece que de esos he comprado dos Estos salen muy, 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 muy económicos Salen muy baratitos estos chocolates Ya hace tiempo que no he comprado chocolate allí A 39 A 39 cada tabletita De este chocolate Uy, había cantidad de gamas de chocolate Ya sabes que el líder A ser alemán Tiene muchísima variedad Muchísima variedad de chocolates De bombones De todas esas cosas tan ricas Que nos ponen todas gorditas Y no podemos Bueno, y luego me he traído chocolate blanco Chocolate blanco El chocolate blanco más salido 59 céntimos La tabletita es finita No es muy gorda Pero Lo tengo ahí Porque me gusta tener chocolate Porque siempre hago O rocas de chocolate O hago bombones Y todo eso Y entonces He comprado levadura No me gusta que me falte la levadura Aquí 99 céntimos Más salido Vale, vienen 10 sobres Me parece 2 4 6 6 10 sobres Y luego también Ah, he comprado sus caramelos eucalipto Salen muy, muy, muy buenos Y estos salen a 99 Si no estoy equivocada Sí, 99 La verdad que esos caramelos Ahora para cuando está uno Un poquito constipado Cogido de la garganta Están bastante bien Yo los recomiendo, ¿vale? Con eucalipto mentón Muy buenos Bueno, y a por lo que yo iba Realmente Ha sido por los moldes O sea que los voy a enseñar Son preciosos Espero que no me pasen desgracias Porque yo soy doña desgracias Con los moldes El molde que he comprado Es este Mirad que bonito Es de Un copo de nieve Es precioso Y me ha salido Por 2,99 Los moldes no salen caros Lo que pasa Que hoy yo no los sé usar O no sé qué pasa Con los moldes Pero vamos Que me ha parecido Una belleza De molde Esperad que os lo voy a enseñar Así ¿Lo veis? Es así Y por aquí va el relieve Lo voy a intentar Usar esa tarde A ver qué tal me queda Y ya os diré ¿Vale? 2,99 Y luego Yo no lo iba a comprar Pero es que me ha enamorado Me ha enamorado Los moldes estos Para hacer bombones Me han encantado Mirad Tiene las campanas El muñeco de jengibre Una estrella Tiene Un árbol de navidad El muñequito de nieve La estrella otra vez Bueno ya os tiene repetidos ¿Vale? Pero es que me han encantado Y por 2,99 Podemos hacer unas formas De bombones Preciosas Para la navidad Os voy a hacer un vídeo Los bombones Hacen muy fáciles No tienen nada Es una pasada Como se hacen Y el buen resultado Que dan Ahora para una mesa navideña Que quieres hacer una mesa Después de comer Ya sabéis que después A la hora del café Pues sacamos los turrones Yo por ejemplo Donde voy siempre Sacan bombones Siempre Siempre Si no es de Ferrero Son del Moncharrí En navidad Se saca muchísimo bombón ¿Vale? Entonces Que mejor que hacerlo nosotros Ir a una casa Que estemos invitados Y llevar los bombones Nosotros Quedamos súper bien Y es original Y luego hecho por nosotros mismos Y es una pasada Mirad Que bonito Que es este molde Me encanta Y en cuanto los haga Que no va a ser muy tarde Porque los voy a hacer hoy Porque quiero hacer Una receta Para este canal De hacer los bombones Porque es que están buenísimos Mis preciosuras Es que los bombones No tienen nada Y es una maravilla Una maravilla Entonces pues nada Ya lo vamos a usar Y vamos a ver Cómo son ¿Vale? Bueno pues estos dos moldes Cada uno Me ha costado 2,99 Y no me han parecido caros ¿Vale? Entonces digo Pues los voy a coger Porque me gusta La estrella Esta queda Tiene que quedar preciosa Y ahora voy a hacer un bizcocho Lo voy a intentar usar Y nada Esto es lo que he comprado Mayormente en Lidl He ido a coger el catálogo Porque sé que la semana pasada Os gustó mucho Cuando os hice la reseña Del catálogo este Del Lidl Y vienen muchas cositas interesantes O sea que Lo voy a hacer ya Ya porque es ya próximo Para subirlo mañana ¿Vale? Lo haré esta noche Para subirlo mañana O sea que estar pendientes Porque hay cositas Muy muy interesantes Que os van a encantar Bueno pues ya os doy Un besito fuerte 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 Mil gracias por estar ahí Mil gracias por comentarme Todas las cositas Que me comentáis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau